Hola, bienvenidos a una rutina más. El día de hoy les traigo 20 minutos de ejercicio para glúteo y pierna. Vamos a hacer 40 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso. Cada ejercicio lo voy a hacer dos rondas, así hasta completar los 20 minutos. Yo ya hice otra rutina, así que yo ya estoy lista para empezar la rutina, pero ustedes pueden calentar 5 minutos, pueden hacer 5 minutos de salto de cuerda, pueden hacer rotación de piernas, zancadas, sentadillas, así hasta que completen aproximadamente 5 minutos de calentamiento. Yo, pueden pausar este video y luego cuando terminen pueden empezar la rutina conmigo. El primer ejercicio yo lo voy a hacer sin peso y va a ser una sentadilla. Voy a, de herramientas yo voy a usar este banco para hacer zancada, sentadilla búlgara y hip thrust. También voy a usar mancuerna de 10 y de 20 libras, solo para referencia al banco, sí. Si no lo tienen pueden usar una silla o escalones de su casa. Venga, vamos. Vamos. Venga, vamos. Digo, vamos a hacer 2 rondas de cada ejercicio, que vamos con la última ronda. Venga, vamos. Vamos. Venga, vamos a hacer 2 rondas de cada ejercicio, que vamos a hacer 2 rondas de cada ejercicio. ¿Venga? Vamos a hacer zancada, estática, lateral. También sin peso. Venga. Gracias por ver el video. 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 Vamos con la segunda ronda. Los hombros van sobre el banco. La cabeza se trae junto con el torso. Vamos con la segunda ronda. Esta es la última y vamos a hacer... Sentadía búlcara. Vamos a hacer... Venga. Estoy dolorida del otro día. No. 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 Vamos con la segunda. No. 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 vamos a hacer puente venga vamos ok una vez vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a hacer jumping launches! Vamos a ir hacer dos pausaditas de aquí y hacemos el salto. venga, 1, 2 1, 2 1, 2 ¡Suscríbete! ¡Ok! Ya pasamos de la mitad ¡Ok! 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 2 1, 2 Vamos, es el peso muerto Las canillas van rígidas Todas las articulaciones de las rodillas Que van semi coleccionadas Todas las articulaciones de las rodillas Todas las articulaciones de las rodillas Gracias por ver el video. 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 Y vamos con... Hacer zancada delantera. Vamos a ir alternando las piernas. Vamos a ir... Vamos a ir... Venga... Vamos a ir... Vamos a ir... Vamos a ir... Pero bueno... Pero bueno, ya la terminamos. Esto es todo. Espero que les haya gustado. Si no están suscritos a mi canal, no olviden suscribirse, darle like, compartir estas rutinas. Nos vemos en la próxima rutinas. Nos vemos en la próxima rutina.